Son aviones de carga, además, donde íbamos nosotros, iban los equipos que llevábamos, los ecógrafos, las donaciones y todo el mobiliario que necesitábamos allá para armar este centro asistencial. Las comodidades no existen. Viajamos sentados de espalda con espalda, podíamos llegar a dormir turnándonos en un catre que estaba como suspendido. Pudimos descender todos los que habíamos llevado, ellos se fueron y nos dejaron ahí con toda la población que nos miraba. Ellos no sabían qué íbamos a hacer nosotros ahí. Mucha incertidumbre, ocurrieron algunos episodios, pero hasta que ellos lograron entender a qué íbamos nosotros y quiénes éramos. La seguridad que nosotros teníamos era porque estaba el embajador con nosotros en el campamento. Entonces ellos cuidaban al embajador y nos cuidaban a nosotros también. Mañana, tarde y noche. Los primeros días llegaron personas, sí, lesionados del propio terremoto, de lo que había causado el terremoto, pero mayoritariamente venían pacientes a ser atendidos, como controles de embarazo, controles de niños sanos, demanda insatisfecha, porque ellos allá no tienen acceso a un sistema sanitario como lo tenemos nosotros acá en San Luis, en la Argentina. Entonces ellos llegaban a lo mejor por dolencias o enfermedades que nosotros acá la tratábamos con antibióticos, la tratábamos con alguna medicación y ellos allá eran enfermedades que a lo mejor no podían ser tratadas porque su tratamiento no se podía sostener en el tiempo. Nosotros al principio íbamos a trabajar en el hospital de Coral, que es el hospital Néstor Kirchner, pero al llegar y comprobar que estaba inutilizable por motivos del terremoto, las estructuras estaban colapsadas. Entonces nos alojamos en una escuela, la habilitamos como para poder atender en las aulas, utilizarlas de consultorio. Había como una gran sala que era donde comíamos, porque por más que nosotros quisiéramos comer al aire libre, recordemos que el pueblo haitiano es un pueblo muy sufrido, con mucha pobreza, y los niños asistían y nos veían. Entonces por ese motivo teníamos que comer puertas adentro, para no estar mostrando que nosotros comíamos y ellos no. Ahí es donde trabajábamos, en ese sector asistencial que organizamos, y teníamos nuestro campamento con carpas a un costadito. La presidenta de Cascos Blancos, el vicepresidente y el embajador argentino en Haití estaban con nosotros. Todos vivíamos, comíamos, dormíamos en las mismas condiciones, para todos iguales. Y todo el tiempo está llegando ayuda humanitaria de todas partes del mundo. Lo que me dejó Haití, bueno, es súper emocionante. No sé si a todos los puede llegar a tocar de la misma forma. Siempre digo que hay que estar abierto de corazón y la cabeza para poder percibir esa realidad.